Hola, me llamo Nuria, soy de Irún, del País Vasco, pero actualmente vivo en Londres. Y bueno, me decidí a participar en este proyecto porque, bueno, Naroa, que es cofundadora de la organización Abarca, pues somos amigas desde hace como 15 años, entonces siempre he estado un poco pendiente de cómo estaban trabajando y de lo que estaban haciendo, y entonces esta vez estuvimos comentando y me decidí a participar. Yo soy profesora, he trabajado muchos años como profesora, entonces pensamos que podía ser buena idea que participara en este proyecto. He estado dando clases de español, lo cual ha sido espectacular. Hemos avanzado en, no sé, tres semanas que hemos estado aquí haciendo dos, máximo tres clases por semana. Han avanzado más que en meses en otro contexto, ha sido bastante emocionante. Y sobre todo ha sido muy interesante, pues eso, la interacción con los alumnos, el enseñar en un contexto completamente diferente, sin ningún material, sin apenas recursos, entonces ha sido muy, muy interesante. Y especialmente el intercambio con los demás profesores. Hay profesores que son de Camerún, profesores locales y profesores de otras partes del mundo. Entonces ha sido muy interesante poder compartir diferentes metodologías, diferentes formas de enseñar y también de aprender. Entonces, bueno, siempre había querido tener una experiencia como esta y me decidí porque muchas veces siempre tenemos dudas, ¿no?, de cómo trabajan algunas organizaciones. Y creo que todos los que pensamos en esto nos lo planteamos, pero esta vez tenía clarísimo que, cómo trabajan, que es una organización súper transparente, súper serios, en la que participan personas locales, con lo cual los proyectos están súper bien contextualizados y súper bien pensados para las personas de aquí. Entonces me decidí a venir y desde luego una experiencia espectacular, así que os animo a todos a que os informéis un poquito y si estáis pensando en venir, pues animaros que como experiencia va a ser espectacular y todos podemos colaborar y sobre todo es un compartir de lo que podemos aprender aquí y de lo que podemos aportar. Así que nada, igual nos vemos la próxima. Anímenos a venir, ¿vale? Un besazo. ¡Agur! ¡Agur!